3. La joven no lo puede creer. Este 2023 no será para nada común en la vida de la infanta Sofía. La joven está atravesando una etapa de muchos cambios y lo que se acaba de enterar de su madre la ha dejado totalmente decepcionada. Desde que nació, la hija menor de los monarcas sabía que iba a ocupar un segundo plano. Sin embargo, y por la buena educación de sus padres, jamás ha tenido problema con esto y hasta le gusta no tener tanto protagonismo. Hasta el momento, la infanta Sofía ha transitado una vida muy sencilla. La reina Leticia promovió que dentro de la familia se cultive un perfil bajo y no se ha sabido mucho de la vida privada de la joven. Más allá de que se ha dedicado a sus estudios secundarios y también ha practicado fútbol. En este contexto, recientemente se supo que la hermana de la princesa Leonor tomará el mismo camino que ella. Esto se debe a que tendrá que armar las maletas e irse a estudiar al UWC Atlantic College de Gale. Igualmente, mientras espera su ingreso al bachillerato en Reino Unido, la hija de la monarca se encuentra descansando y disfrutando los días con su hermana, esperando la invitación para realizar distintas actividades. En este contexto, en las últimas horas se supo que la reina Leticia estuvo visitando a la selección femenina de España en la ciudad del fútbol de las Rozas por la aproximación del inicio del Mundial. A pesar de que la infanta Sofía es una reconocida fanática del fútbol, y le habría hecho mucha ilusión poder conocer a sus referentes en el deporte, la joven no fue parte de este evento, causando mucha sorpresa. La joven no fue parte de este evento. Lo que más sorprende de todo esto es que la reina Leticia desaprovechó una chance para mostrarse junto a su hija menor y dejar de lado las especulaciones de que tiene mayor preferencia por la princesa Leonor. Igualmente, no se sabe si la infanta Sofía no fue invitada o no pudo asistir por otros motivos. Gracias por ver el video.